La defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia acaban en este momento de confirmar que han abatido nada más en lo que va de esta semana, de estos primeros días de julio, del mes de julio, a unos 5 mil mercenarios extranjeros que luchaban del lado de Ucrania. Entre esos mercenarios extranjeros se encuentran ex militares de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Francia y bueno hasta de España, es lo que publica el Ministerio de Defensa de Rusia, que han abatido a casi 5 mil mercenarios extranjeros que luchaban del lado de Ucrania. Así que la cosa, la cosa sigue bastante, sigue bastante, bastante intensa. Miren ustedes, quiero compartirles también esta otra nota. En la cual el Ministerio de Defensa de Rusia sostiene que Ucrania ha tratado de atacar Crimea y otras dos regiones con misiles S-200. Pero dice que quedó frustrado, que el intento no tuvo éxito. Esto lo hizo el 9 de julio, que tenía como objetivo Crimea y las provincias rusas de Rostov y Kaluga. Los misiles antiaéreos eran los S-200 reconvertidos en una variante de ataque y que, bueno, de acuerdo a este comunicado del Ministro de Defensa, dos de los misiles fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos, mientras que otros dos fueron neutralizados con sistemas de guerra electrónica. De acuerdo a lo que se señala es que no hubo víctimas ni daños materiales, pero el intento de ir por Crimea ahí estuvo. Y bueno, nuevamente, hablando en público, Valery Yerashimov dio instrucciones para organizar un trabajo sistemático que identifique los lugares de almacenamiento y preparación, así como las posiciones de lanzamiento de los misiles S-200 ucranianos y de armas similares con el fin de su destrucción preventiva. Miren ustedes qué interesante, entonces, esto que se acaba de revelar, la reunión, volviendo al tema Putin-Prigoshim, se daría el 29 de junio. Nosotros recientemente les hemos informado, hemos analizado con ustedes también, que las fuerzas, los Spetsnaz, se metieron de Rusia, se metieron a la casa de Prigoshim en San Petersburgo. A mí me parece que lo terminaron de acalambrar y que a la par, mientras Prigoshim salía y publicaba algún video por aquí, algún video por allá, y se veía amenazante, desafiante, creyó que pelearse con el ejército de Rusia, en los términos que lo hizo con el ejército de Ucrania, era buena idea. Y la verdad es que, como decimos en mi pueblo, le salió el tiro por la culata. Y ahora que le tienden la mano desde Bielorrusia, pero que también ya tenemos información de que se habría reunido con el presidente Putin, hay de dos sopas, o terminar ese conflicto por las buenas, es decir, que su gran victoria de Prigoshim sea la vida, salvar la vida, o que de plano se haya roto, digamos, todo tipo de institucionalidad, todo tipo de respeto. Por lo que publica el Kremlin, por lo que publica Dimitri Peskov, ocurrió lo primero, ocurrió el primer escenario. Solo que a Prigoshim le van enviando diferentes mensajes. El que los temas legales siguen su curso, ojo, eso es bien importante, los temas legales siguen su curso. Dos, el que le catean la casa y le encuentran fotos con un montón de pelucas, le encuentran lingotes de oro, millones de dólares, le encuentran alberca, gimnasio, es decir, una casa top en San Petersburgo, y esto es el mensaje de a donde quiera que te escondas, te podemos llegar, y por muy millonario que seas, podemos, podemos buscarte y llegar hacia donde estás. Y tres, me parece que de la manera en la que Rusia trate a Prigoshim, hay dos escenarios, sí, otros dos escenarios. De la forma en la que Rusia trate a Prigoshim, hay dos escenarios y dos mensajes que se van a tomar muy en cuenta para los siguientes meses. Primer mensaje, que quien traicione de plano no va a ser perdonado, y tarde o temprano la justicia rusa le alcanzará. Ahora, ¿en qué sentido? Y esto también puede tener otra consecuencia, que nadie, o sea, que el castigo puede ser tan severo que nadie más se atreva a volver a atacar, o dos, para evitar dividir los ánimos en el ejército de Rusia, puesto que Prigoshim hizo un buen trabajo en el frente de Bahamut y de Soledad, de tal suerte pues que se mande el mensaje de no necesariamente frustrar lo que ahí ocurre, y que los militares no digan, así le paga Rusia a alguien que se batió en duelo en Soledad y en Bahamut. Bueno, pues me parece que Vladimir Putin ha sido bastante inteligente y bastante hábil en lidiar con esa crisis, porque evita efectivamente que los miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia se decepcionen, se desencanten, pero también le da una salida a Prigoshim, una salida en donde poco a poco le van cercando el camino y le van diciendo los procesos legales siguen, gateo a su casa. Alexander Lukashenko dice, claro que Putin pudo haberlo matado sin problema, pero yo le dije que no lo hiciera. Aquí tiene las puertas abiertas en Bielorrusia, pero no ha llegado a Bielorrusia, dice Lukashenko. Entonces van cercándole el camino y al final me parece que el mensaje que sí va a dar Vladimir Putin es que va a ser muy, muy, muy difícil, muy difícil que alguien más se atreva a hacer cercanamente lo que intentó hacer este señor Prigoshim.